Bueno, vamos a consultarle a Telma Luzani las repercusiones de esta formalización de la suspensión de Paraguay. Desde Asunción, Franco va a desconocer estas resoluciones. Telma, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Franco, la estrategia de Federico Franco es tratar de naturalizar un golpe de Estado que por supuesto no tiene nada de natural, por lo tanto sigue apelando a la supuesta ley y dice que no hay nada en el Estatuto de Luna Sur, en el Tratado Constitutivo de Luna Sur, que permita llamar en primer lugar a Luna Sur, porque en este momento la presidencia pro-témpore es paraguaya, por lo tanto el Paraguay sería el que tiene que llamar a la convocatoria y no otro partido. Y por otro lado que no hay nada en el Estatuto que permite o que autorice expulsar o suspender a un país. Bueno, por supuesto esto es simplemente, como decía, para naturalizar algo que no es natural, también el Congreso nombró un nuevo vicepresidente, recordemos que Federico Franco era el vicepresidente de Fernando Lugo, el nuevo vicepresidente es Oscar Denis Sánchez, un hombre muy ligado a los dueños ricos de la tierra. Por último quería comentar que en la revista, en el diario Folia de Sao Pablo, de Brasil, el presidente Lugo, el expresidente Fernando Lugo, dijo que podría ser candidato en el 2013, ya que al ser destituido, derrocado, él no va a ser senador vitalicio, que es lo que le corresponde a todos los presidentes paraguayos una vez que salen del poder, y va a presentarse como candidato en el 2013. Esto realmente complica bastante el panorama. Esta tarde, la reunión de UNASUR, como dije, no va a estar Paraguay, que es el presidente pro témpore, y se va a pasar esta presidencia a Perú, a Ollanta Humala. Telma, bueno, uno de los temas para Visión Cinta Internacional, este sábado, atención en horario especialísimo. Sí, este sábado vamos a tratar, por supuesto, el tema de Paraguay, también un poco estos movimientos contra el presidente Evo Morales, digamos, estas formas nuevas de destitución que estamos viviendo en la región, y por supuesto vamos a hablar del tema Egipto y la crisis en España. Lo que sí es importante es que cambiamos de horario, solamente por mañana vamos a estar a las 5 de la tarde. O sea, Visión Cinta Internacional, a las 5 de la tarde los esperamos. Claro que sí, todos avisados.